Esta ley de paz debe ser precisa, sin vacíos significativos que den lugar a interpretaciones divergentes, sin que quepa la pretensión de que tales vacíos pueden ser llenados mediante reglamentación del Ejecutivo. En la ley de paz total no se establecen condiciones específicas para el reconocimiento de la calidad de vocero de paz. Así, no se expresa el vínculo que debe existir entre un individuo y una organización de crimen de alto impacto para que pueda ser reconocida como vocero de paz y por esa vía recuperar su libertad. La ley no tiene en cuenta que la articulación institucional es diferente en tratándose de negociaciones con grupos armados al margen de la ley en comparación con los acercamientos con organizaciones criminales de alto impacto. La ley regula de manera uniforme las conversaciones con ambos tipos de grupos y permite que el gobierno realice diálogos con organizaciones criminales de alto impacto que incluyen beneficios tempranos propios de la justicia transicional. Me permito reiterar ante ustedes, señores miembros de la Corte Constitucional, respetuosamente la solicitud de inexecuibilidad de la ley 2272 de 2022. Música 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 Música